Tengo prendida. Ahora sí, ahora sí me veo. Bien, y a pesar de ser un fin de semana de fiestas, algunas instituciones estuvieron laburando. A una que le ha tocado bastante duro es la Dirección de Migración. Y vamos a conversar a esta hora con la directora Marisabel Sarabia Marín, su directora general, y vamos a hablar de ese trabajo que han hecho durante este fin de semana. Entiendo que ya han ido partiendo algunos venezolanos, producto de algunas donaciones, algunos con sus propios recursos. ¿Qué balance nos puede informar su directora? Hola, buenos días. Mira, te cuento, hemos asistido a más de 4.000 personas en su retorno voluntario. Solamente del 2 al 6 fueron 841 personas que asistimos en su retorno voluntario. Sin embargo, tenemos el refugio lleno. Es de alta rotación. Estamos también asistiendo a personas en situación de calle. Es un tema con el que Panamá, insistimos, no puede solo. Más allá del compromiso y nuestra naturaleza de país humanitario, hacemos un llamado a la comunidad internacional. El reconocimiento de los derechos de estas personas como seres humanos también es un llamado al combate contra el crimen organizado transnacional, del cual ellos han sido víctimas durante la ruta, debemos decir, porque son traficados por traficantes de personas para los cuales se convierte en una mercancía. Es lo que Panamá no ha permitido que estas redes operen brindándoles asistencia en nuestro país, asistiéndolos con su retorno. Bueno, y también esas personas que intentaban quedarse en Panamá o que querían quedarse en Panamá, algunos que no se querían quedar en el albergue y que tuvieron que ir a buscar a la terminal de transporte. ¿Cómo ha sido ese manejo también? Mira, debemos decir que ellos, quienes están en el refugio, son aquellos que quieren retornar y aquellos que han sido asistidos por el gobierno nacional en cuanto a su situación de calle. debemos decir que ha habido incidentes con nuestro personal, muy pocos. Sin embargo, también, asimismo como se les respetan los derechos humanos a ellos, se les pide un respeto por las normas del país y sobre todo por el respeto a la autoridad. O sea, no tienen oportunidad ninguna de quedarse. Ustedes han hecho en algunas ocasiones regularización, pero no entrarían ellos dentro de ese proceso de quedarse en nuestro país. Nosotros, yo creo que eso es un tema de Estado. Eso es un tema que en este momento nosotros no podemos decir que ellos se van a regularizar. No tenemos la intención de hacerlo. Estas personas, nosotros les estamos asistiendo en sus retornos voluntarios. Ninguno ha llegado ahí con la intención que nos haya manifestado a nosotros de querer quedarse. Sin embargo, es un tema que tenemos que atender urgentemente. Los recursos son finitos. Nos encontramos nuevamente en un periodo post-pandemia atendiendo muchos problemas como gobierno nacional a nivel de Estado, hablando de un tema de informalidad, hablando sobre temas de desempleo, hablando de temas socioeconómicos que Panamá tiene que enfrentar y que nos encontrábamos enfrentando antes que este fenómeno ocurriera. Entonces, siendo que estas personas han manifestado querer retornar a su país de origen y no ser una carga social para Panamá, es nuestro deber tratar de asistirlos lo más pronto posible en su retorno y que no represente una cifra más de desempleo en su vulnerabilidad o en la informalidad que pueda encontrarse. Sobre todo porque estamos hablando de migrantes irregulares. Son migrantes en un contraflujo, en una ruta que no era conocida históricamente por Panamá. Esto es una situación inédita en la cual ellos están ingresando por puntos irregulares con nuestra frontera costarricense. No estamos hablando que ellos pasan por un puesto de migración regular porque han quedado represados en nuestra región centroamericana luego del anuncio del 12 de octubre por parte de Estados Unidos. Entonces, están siendo muchas veces también orientados para llegar a Panamá con falsas expectativas que Panamá es un país que se va a encargar de su retorno. Sin embargo, no tenemos la capacidad como Estado, aunque así lo quisiéramos. ¿Y siguen llegando por el Darien o ya eso se detuvo el flujo de migrantes? El flujo de Darien es un flujo que siempre ha existido históricamente. En ese sentido, sí es importante indicar, como gobierno nacional, nosotros no podemos hacer nada que incentive la migración irregular, sino que se desincentive, por el contrario. Por el Darien, ¿qué te digo? Un año promedio era un año que entraban 8.000 personas, 5.000 personas. Lamentablemente, siempre ha sido usado el Darien para ingresos de flujo de migrantes irregulares, a los cuales Panamá, como primer país en toda esta región centroamericana y en esa ruta, siempre ha aplicado controles de seguridad. Sí siguen ingresando, sin embargo, son personas que no quedan en Panamá, son personas que son asistidas para ser trasladadas a Costa Rica en un flujo controlado. El problema que estamos teniendo ahorita mismo es el fenómeno de personas que en ese contraflujo norte-sur quedan represados en Panamá. Y han ido saliendo por sus propios medios, producto de donaciones, ¿cómo ha sido la salida de estas personas? Así es, la mayoría han salido por sus propios medios, han salido también por donaciones. Debemos agradecer a muchas iglesias que han puesto recursos para garantizar el retorno de estas personas también. Sin embargo, no es suficiente. Y sabemos que es un tema de otro nivel y que se está tratando también a niveles de cancillería y a niveles presidenciales, ya que el señor presidente también se ha pronunciado al respecto. ¿Cuánto nos cuesta esto del tema de los albergues? ¿Tienen un estimado? ¿Quién está asumiendo ese costo? Mira, el costo puntual del refugio que está puesto en Viesgo Veranillo para atender esta situación no lo está asumiendo el gobierno nacional. En cuanto a costo del local, en cuanto a la mayoría de la alimentación son donaciones y el local fue dispuesto por la misión diplomática de la República de Venezuela. Sin embargo, debo decirte que las estaciones de recepción migratorias del flujo que ingresa por la provincia del Darien con destino a Costa Rica, el año pasado costó mucho al Estado panameño. El año pasado se hizo un estimado de una labor interinstitucional y de seguridad de un aproximado de 50 millones de dólares. Entonces, no podemos más. Tenemos que desincentivar y atender las causas de por qué las personas no migren. Así como es un derecho migrar, también existe el derecho a no migrar y a que los Estados sean responsables de sus con nacionales. Y así como los otros Estados y nuestros países vecinos también atiendan y brinden la atención humanitaria a estas personas, que sea como sea, se vieron obligadas a salir de su país. ¿Algunos han solicitado refugio? ¿Han presentado esa solicitud? Esa cifra no te la pudiera dar yo fehacientemente, ya que esto se solicita en OMPAR, que es parte del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, no mantengo conocimiento. Las personas que llegan a este lugar, a este refugio temporal que les hemos puesto, son porque desean retornar voluntariamente. Así que no son solicitantes de refugio ni de asilo en nuestro país. Y usted hablaba de la cooperación. Panamá, no sé, lo he visto que siento yo, es mi percepción de que se ha quedado solo en cuanto al costo. Se han reunido con otros países, que han hablado de ese respaldo a la hora de hacerle frente a esta situación. Y ahora que muchos han tenido que regresar nuevamente a su país. Panamá está solo. Panamá está solo y está haciendo un llamado, alzando la voz a nivel internacional. La semana pasada hubo una reunión convocada por nuestra Cancillería con presencia de las autoridades migratorias de Colombia, Costa Rica. También hubo representación de los Estados Unidos como país de destino original de esta migración. Pero debemos decir que hemos recibido muy poca colaboración también de los organismos internacionales. Y de otros estados, pues, la misma narrativa de estas personas que están represadas en Panamá indica que llegan aquí con falsas expectativas de atención y, sobre todo, de retornos asistidos, de los cuales el Estado no tiene recursos para hacerle frente. Muchas gracias, su directora, por compartir con nosotros esta explicación y, bueno, de la realidad que está viviendo el gobierno panameño con los migrantes que han tenido que retornar. Estos viajes humanitarios van a continuar entonces hasta que ya culmine, ya salga el último venezolano de nuestro país, de este grupo, ¿no? Nuestra gestión de asistencia debe seguir para asistir los retornos voluntarios de quienes lo quieran, porque de forma contraria se convertiría en una carga social para el país. La embajada ha cooperado con el tema de los permisos, de los salvoconductos. De los salvoconductos, sí. La embajada se ha hecho responsable de emitir los salvoconductos, de brindar facilidades, facilidades, entiendo yo, que del cobro, de gestionar con líneas aéreas, también que les ofrezcan boletos más baratos a estas personas, sin embargo, no es suficiente. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Son las 8 y 16. 8 y 16. Gracias.